El Ayuntamiento de Collado Villalba ha asumido la vicepresidencia de la Mancomunidad de Residuos del Noroeste, que agrupa a 10 municipios de la región con una población que supera los 500.000 habitantes. Esta entidad está integrada además por Alcobendas, que es la localidad que ostenta la presidencia, San Sebastián de los Reyes, Terescanto, Soto del Real, Algete, Valdeolmos, Salalpardo, El Molar, Galapagar y San Agustín de Guadalix. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Francisco Pintado, considera que con este nombramiento Collado Villalba se posiciona en la Comunidad de Madrid en un asunto tan importante como es el tratamiento de residuos. Bueno, de bueno es posicionarnos también en una vicepresidencia de una Mancomunidad tan importante como va a ser la del noroeste para residuos de basuras. No solo nos posicionamos como capitalidad de la sierra respecto a eventos y respecto a todos los actos que se están organizando para atraer el comercio y el desarrollo a este municipio, sino también lo que es a nivel de Comunidad de Madrid. No cabe duda que es el municipio más importante de todo el noroeste y como tal creemos, y no solo que creemos, sino que debemos de posicionarnos también en los puestos de trabajo y los puestos también dentro de la Comunidad de Madrid. Y este, la corporación así no lo hemos creído, así pusimos nuestra candidatura y bueno, y nuestra representación, que no olvidemos que somos 65.000 vecinos y con lo cual tenemos una representación muy importante. ¿La Mancomunidad está funcionando a pleno rendimiento? No, la Mancomunidad se creó. Había una normativa que tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero de este año, la anterior corporación una vez más no hizo absolutamente nada y desde el 1 de enero estamos trabajando para empezar a crearse. Digamos, ¿esto qué es lo que conlleva? Ya lleva el primer trámite, o sea, no el primer trámite, se han hecho todos estos trámites pertenentes y ya está creada y ahora empezará a funcionar para que las competencias de la Comunidad de Madrid pasen a a las corporaciones locales porque así lo dice la normativa desde hace ocho años. Y yo recuerdo que protestaban en la oposición porque esto iba a suponer un coste para los ayuntamientos. Esto, aclárenoslo, ya que está aquí. Depende de la gestión que al fin y al cabo haga cada equipo de gobierno. La gestión, en este caso, del portado socialista que fue anterior el concejal de urbanismo, pues todo el mundo está viendo que fue pésima. Prácticamente no se hizo nada. También protestaron cuando nos asociamos con el Canal de Saber II y este año hemos tenido un beneficio de unos 150.000 euros aproximadamente por ser socios del Canal de Saber II, que no han entrado a la sacra municipal Pales porque todavía se debían dos millones de euros, pero ya se han descontado de la deuda. Entonces, si esa gestión es pésima, yo le puedo decir ya con datos reales que hemos sido uno de los municipios que en residuos nos han entrado a las arcas municipales por el reciclaje otros ciento y pico mil euros, con lo cual nos ponemos también a la cabeza de eso en la Sierra del Noroeste. Al final es gestión y las ganas que tenga uno de inventar o de intentar atraer cosas nuevas. ¿Falta algún municipio en esta lista? Bueno, este municipio, esta mancomunidad tiene que al final contar con unos 70 municipios. Fijaros si es importante esta mancomunidad. Pues claro, en esta zona yo he hecho muchos en falta. Bueno, no solo de esta zona, de todas las zonas de los ayuntamientos importantes. Pero lógicamente una mancomunidad con 70, 80 o 100 municipios, eso no hay nadie que puede llegar a acuerdos. Entonces se optó por una serie de municipios, en este caso estos municipios, porque ya se empezó a crear la mancomunidad del norte. Cuando entramos a gobernar vimos que eso no sería lógico, que tenía que ser una mancomunidad del noroeste y que Collado-Villalba representase a esos 65.000 municipios. Por eso te digo que ha sido durante casi un año, año y pico, largas negociaciones para posicionarnos a donde creo que debemos estar. Y esta mancomunidad tendrá que, llegará un momento que sean unos 70 municipios. En el 2016 todos los municipios tienen que estar englobados dentro de la mancomunidad. ¿Y dónde va a estar el foco, el mogollón de la mancomunidad? Ahora mismo se seguirá trabajando con la planta que hay en Colón Arviejo. ¿Y seguirá siendo así en el futuro? Bueno, en el futuro habrá negociaciones con otros municipios que puedan estar interesados, porque hay municipios que puedan. Eso es dinero, ¿no? Eso es dinero y mucha inversión. ¿Aquí tenemos espacio para eso? Collado-Villalba no tiene espacio para esa planta, ya se lo digo. Una pesadilla que se le quita de encima. Que no hay espacio físicamente, el término municipal de Collado-Villalba es uno de los términos más pequeños que hay en la zona. Luego serán aquellos municipios que lo conseguirán. Puede ser Colón Arviejo, puede ser otro. O sea, esto es una decisión... ¿Una lotería para el pueblo o que sea? Bueno, hay algunos que sí les puede interesar y a municipios que no les puede interesar. Eso ya va en función de su desarrollo, de cómo lo tengan programado, de su terreno. También hay que hacer unas evaluaciones ambientales, etcétera, etcétera. Eso ya depende de cada municipio. Ahora mismo está garantizado, digamos, eso para un par de años. Y en cuestión medioambiental, ¿qué trae de bueno para todos los vecinos una mancomunidad de este tipo? Bueno, el poder gestionarla muchísimo mejor nuestros propios ingresos. Y poder hacer esas campañas de conciliación, sobre todo a los niños en el colegio. Nosotros, gracias a los técnicos municipales, que de aquí doy las gracias abiertamente, hemos conseguido de 90.000 euros que ingresábamos a casi duplicarlos en este último año, con campañas escolares. Yo pongo un ejemplo tonto, pues a lo mejor hace 40 años se daba por hecho fumar en un... fumar en un... en un gabinete médico o se daba por hecho cuando íbamos con nuestros abuelos en aquellos 600, pues llegar a poder tirar una lata por la ventanilla, ¿no? Eso es con la mano en el corazón y como un poco ha sido. Eso ya no se le ocurre, o sea, a nadie. Pues vamos a dar otro pasito más, vamos a ver si empezamos a reciclar. El reciclaje es una fuente de ingresos, si lo sabemos administrar. Hay países, Israel, que está a la vanguardia por su poco espacio que tiene, que ya recicla todo, incluso está obteniendo beneficios. Estamos años luz, bueno, pues habrá que posicionarse y empezar el poquito a poco, poquito a poco, ¿no? Que yo soy el primero, bueno, no está mal, mañana puede cambiar el equipo de gobierno, pero por lo menos estaremos posicionados, ¿no? Que es lo que tenemos que estar, poner a tomar esas decisiones.